Profundamente, porque tenés necesidad de creer en algo más. Y si uno ya me hubiera muerto, si uno hubiera creído en Dios. Sí, creo en Dios. ¿Vos crees que Dios te mantiene viva? Si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Elijo Creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Con Matías Colombati. Ahí vamos. Primero Elijo Creer de la semana. A ver en este lunes dónde estamos parados. Sigue las repercusiones porque esta vez no se pudo. Esta vez no alcanzó con Creer. Perdimos, perdimos la final. Perdimos en los Oscars, sin novedades en el frente. Se impuso a Argentina 1985 y se llevó finalmente el Oscar como Mejor Película Internacional. No sé si vieron la transmisión o no, pero es de lo que se está hablando hoy. Hoy, el lunes, en el laburo, se comenta esto. Perder con Alemania siempre es doloroso. No importa a qué. No importa a qué. No se puede perder con Alemania. Obvio que el fútbol es terrible. Ni aquella final de Brasil. Todavía hoy la lamentamos. Tal vez menos desde que somos campeones del mundo, ¿no? Por supuesto. Pero no quiero perder a nada con Alemania. A nada. A los alemanes se los odia. Se les gana. Pues es que la película, también hay que decirlo, aunque a Becha, a José, a Coloradix no les gustó, es una buena película bélica esa. ¿Qué vas a decir? Lo hacen bien. Eso lo hacen bien. Las películas de guerras mundiales le salen bien a los alemanes. Entre otras cosas, ¿no? Aunque le sale bien. Pero yo no la había visto. El viernes a la noche, digo, voy a ver esta película. A ver, tipo, para conocer al rival, ¿viste? Cuando querés decir, bueno, a ver qué tiene el otro equipo. A ver con qué jugamos. A los 15 minutos de película dije, uff, estamos en el horno. A esto no le ganamos ni en pedo. A esto no le ganamos ni en pedo. 15 minutos de película, Iván. No sé cuántos muertos ya. Y dijiste, no, listo, ya. Vamos a ver, vamos por el milagro. La reflexión de Ricardo Darín, el protagonista de la peli de Argentina 1985. Luego de la derrota, habló con la tele y dijo esto, Darín. Vamos a escucharlo. Como lo vivimos todos. Una especie de... Nos habíamos dado mucha manija. Todos se dieron mucha manija y fue una especie de decepción. Pero ganó una gran película. Sabía, ¿no? Estaba dentro de las posibilidades. Sí, sí, claro, claro. Siempre. Todos estaban en la posibilidad. ¿Cómo fue el momento de estar ahí en la ceremonia? No, me confundió un poco la llegada de Antonio y de Salma. Porque hasta ahí sabíamos que estábamos mal. Pero cuando lo vi a Antonio y a Salma dije, ¿será que...? Pero los que están invitados a presentar un premio. Están invitados desde hace mucho tiempo atrás. Y esa alta dosis de latinidad me hizo dudar. Pero enseguida miré hacia un costado, vi a un camarógrafo que estaba apuntando a ver, que es de All Quiet, y dije, ah, no. Porque, ¿viste? Es como en los mar de infierno. Sí, sí, ya están, ya. La cámara está viendo. ¿Verdad todos a la misa? Sí. Claro, ahí ya la vio. Ahora, ¿no pueden enfocar los camarógrafos de Hollywood? No pueden enfocar a todos los participantes, porque si enfocan a uno solo, la gente que está ahí ya sabe que es muy duro estar ahí y ver que ni siquiera te están enfocando cuando están por dar el premio. Ay, bueno, perdimos, gente. Otra vez será. Cambiamos de tema. Fin de semana full cuca. Full Cristina desde el viernes. Hablemos de Cristina una vez más. Ella habló el viernes en Río Negro. Deploró el ritmo de la inflación. Habló de ese 100% que tuvimos el año pasado. Bueno, la pérdida por adquisitivo, ¿no? Los salarios que se desploman, la falta de dólares y la falta de reservas. Una moneda absolutamente devaluada. O sea, la Argentina sin moneda propia, ¿no? Lo que ella llama carácter bimonetario. De la economía, la informalidad laboral, la reprimarización de la economía. Habló mucho de esto Cristina. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar los dólares? ¿Solo de la agroexportación? Bueno, y también le raspó ahí al Fondo Monetario Internacional. Cristina pidió revisar el acuerdo con el fondo. Voy a destacar dos momentos de ese viernes, de esa conferencia. El primero es ese, ¿no? Cómo Cristina pide revisar el acuerdo con el fondo y también cómo plantea un temor a la fragmentación política. Algo que vienen advirtiendo distintos espacios políticos con temor, ¿no? Y algunos analistas y encuestas hablan también de lo que eso podría significar. Pero a ver, escuchemos a Cristina. Los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a nuestro principal desafío que va a ser revisar ese acuerdo para que necesariamente, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Para que nos dejen crecer. Entonces, es imprescindible el cambio de actitud, que no pasa por darle la razón en cuestiones que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí en esto, en lo fundamental, en el eje. Después la gente votará si le gusta cómo le paga el sueldo uno, cómo le gusta la tarifa del otro, pero ponernos de acuerdo en esto. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, podremos tener 20 vaca muertas, 80 mil toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares. Y fundamentalmente, y este es mi gran temor para finalizar la charla, porque es el fin de la exposición, le tengo mucho temor a la fragmentación política. La fragmentación política que es básicamente lo que ha ocurrido en otros países de la región. Ella mencionaba incluso Perú, pero no el único. Y un riesgo que existe incluso para este año, ¿no? Lo venimos conversando y analizando y pensando. Si las dos principales coaliciones políticas que hoy agrupan la mayor cantidad de intención de voto, llegan juntas tal y como están hoy, como las conocemos. Bueno, habría que ver, ¿no? Me parece que ese partido todavía está abierto. Y por supuesto la fragmentación política es una fragmentación también de la política y del poder político frente al poder económico y los poderes que la dominan. Bueno, después en otro momento levantó a Guado, ¿no? Que había sido noticia toda la semana por esto de la foto con Rendo y qué pasa con Guado y qué pasa con una cosa. Bueno, al final Cristina dijo, con Guado no jodan. Guado es mi favorito. Lo menciona en su discurso y además lo cita, ¿no? En relación al fallo, al fallo no, a los fundamentos de la causabilidad que se conocieron la semana pasada. No, siempre sucede así. Llegamos entonces a este momento difícil de la Argentina en el marco de lo que yo denomino, bueno, lo de los fundamentos de ayer, más que fundamentos, es un eufemismo. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo, la proscripción. Creo que el que mejor lo definió... Creo que el que mejor lo definió fue el Ministro del Interior, Guado de Pedro, cuando dijo, han reemplazado al Código Electoral por el Código Penal. Esta es la verdad de la milanesa hoy en la República Argentina. Ahí está. Esta es la verdad de la milanesa, dice Cristina. Le gusta mucho esa frase, la usa bastante. La verdad de la milanesa. Bueno, al día siguiente siguió el Cucapalusa del fin de semana y en Avellaneda se juntó la militancia y la dirigencia kirchnerista en el lucha y vuelve. Y ahí, bueno, operativo clamor. ¿Para que Cristina sea candidata o para que Cristina sea otra vez la gran electora? Bueno, la pregunta queda flotando. El kirchnerismo de alguna forma pide por Cristina. De alguna forma no, de muchas formas pide por Cristina. Estuvieron Máximo Kirchner, Axel Kicillof, el Cuervo Larroque, Guado de Pedro, funcionarias nacionales, provinciales, gremios nucleados en la CTA, en la CGT, intendentes del PJ, bonaerense, aliados, mucha militancia. Y dos momentos que destaco de ese acto. Máximo Kirchner habló de que hay que abandonar las aventuras personales. Eso es lo que él viene diciendo en off y en on sobre Alberto Fernández. Y fue un momento ahí del cierre bastante encendido de su discurso en Avellaneda. De esta forma lo escuchamos. La persecución del partido judicial, el hostigamiento mediático, constante, metódico, pensado y diseñado. Haya compañeros y compañeras que están más interesados en ganar a Cristina que en sacar el país adelante. Esas son las diferencias claras que hay. Una compañera que en 2019 diseñó la victoria del peronismo para que la gente vuelva a la Casa Rosada y algunos que todavía han dudado de lo que tienen que hacer para realmente ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales. ¡Es hora del pueblo! ¡Es hora de la gente! Ahí estaba Máximo Kirchner, que también atendió la situación del Fondo Monetario Internacional, la relación y cómo se dio la negociación del gobierno de Alberto Fernández en tándem con Martín Guzmán. Sobre eso vamos a hablar en un minuto. Pero en un momento de su discurso, Máximo habló también de que quien diseñó la estrategia de 2019 vuelva a hacerlo. Hay quienes leen ahí, entonces el kirchnerismo no está pidiendo por Cristina necesariamente candidata, sino que sea Cristina otra vez la que defina las listas, las candidaturas y ordene la cosa. Veremos. Más lejos del lucha y vuelve que convocaba el acto, esa frase, la ubica así de todas formas a Cristina otra vez en el rol de electora. Muchas dudas sobre si eso podría funcionar otra vez o no. Bueno, Axel Kicillof en línea con esto. Si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina, dijo el gobernador punerense. ...porque la proscripción se rompe levantando nuestra voz, organizándonos. Se rompe con militancia, se rompe con compromiso, se rompe con el pueblo en la calle, se rompe. Diciendo que al peronismo no le van a condicionar ni sus candidaturas ni las presidencias. Que si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina. La pregunta es si Cristina quiere ser, ¿no? También. ¿Cristina quiere ser candidata? A mí me contaron que está empezando a avisarle algunas personas que hablen de Sergio. Sí, hablá de Massa. Hablá, mostrá, mostrá lo que hace. Nada, un secreto así que me contaron hace unos días. Nada muy, tampoco muy extraordinario. Cristina me parece que a esta altura confía en que la transición hacia, por lo menos, la... No sé, algún tipo de victoria dentro del universo del Frente de Todos se da con Massa. Veremos, todavía falta mucho eso. Sobre si Cristina quiere ser o no candidata, hoy respondió Oscar Parrilli. Mano derecha absoluta de Cristina desde hace muchísimos años. Habló en Crónica Anunciada, el programa de Futurock. Dijo, no es que Cristina no quiera ser candidata, es que está proscripta. Entonces la ambigüedad, ¿no? Esa cosa medio de quiere, pero no puede. No quiere, pero hace como que quiere. Bueno, en fin, veremos. Falta bocha para esto todavía. Muy bien. Se viene también como fecha importante en este camino, el 24 de marzo. Que por supuesto es la fecha de los organismos de derechos humanos. Nunca más, Memoria, Verdad y Justicia. Se va a filtrar y se va a colar la situación de Cristina en este contexto. Ya, de hecho, los organismos de derechos humanos difundieron la consigna del 24 de marzo. Que es Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia. Y esta vez las organizaciones le agregaron a la consigna Corporación Judicial Nunca Más. ¿Ok? El comunicado ya fue difundido a través de las redes sociales. Tati Almeida, la querida Tati de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, dijo que el Poder Judicial se ha transformado en una corporación integrada por representantes del neoliberalismo y el fascismo. Y afirmó que estos grupos han convertido el Poder Judicial en una mafia. Y lo que este mismo sábado, en el acto que veíamos recién y que escuchábamos esos testimonios, queda como consigna es de la plaza a la corte. Entonces, el 24 de marzo, aparentemente entonces, especialmente las organizaciones kirchneristas no solo van a movilizar a la plaza, como todos los años, sino que luego de ese acto a la plaza de mayo, se va hacia tribunales a la Corte Suprema de Justicia. Punto y aparte, pero no tanto, porque veníamos hablando, ¿no? Cuestiones, cuestionamientos de Cristina al acuerdo con el fondo, de Máximo, incluso del propio Axel, del kirchnerismo de un sector del frente de todo, diciendo, che, el acuerdo con el fondo hay que revisarlo. Es algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, es algo que de acá a futuro nos condiciona muchísimo. Y bueno, mientras tanto, Sergio Massa hace lo que tiene que hacer, que es arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Dice, sí, todo bien, pero ahora hay acuerdo. ¿Qué ocurre? Bueno, ya desde el masismo empezaron a filtrar que hay acuerdo y que se anunciaría este lunes. Bien temprano a la mañana, Román Lechman en Infobae, también el Destape, con fuentes del Ministerio de Economía. Incluso la propia agencia Telam, que tenía como título principal hoy a la mañana, es inminente, utilizaron esa palabra, el anuncio del fondo sobre el acuerdo con Argentina. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, en principio, ¿qué? Nos midieron el aceite y dio bien. Podría haber, como parte del acuerdo, un cambio de metas en las reservas que tiene que acumular el Banco Central. Hay varias condiciones, hay varios checks que tiene que poner el fondo para desembolsar la guita, con la que además nosotros luego le pagamos al fondo. Uno de esos checks es cuánto tenemos de acumulación de reservas. ¿Qué ocurre? Nos pega fuertísimo la sequía, la sequía en gran parte del país, histórica, va a hacer que este año a la Argentina le falten aún más dólares de lo que ya le faltan. Entonces el fondo dijo, bueno, ok, hasta las manos, vamos a hacer de cuenta que me preocupa mucho lo que a vos te pasa y vamos a habilitar otro tipo de esquema de acumulación de reservas para la Argentina. Entonces habilitaría también medidas con el objetivo fiscal, por el cuestionamiento del FMI, también en otro punto, a la regresividad del sistema de subsidios energéticos. Vamos a ver si se puede recalcular un poco el acuerdo. No renegociarlo, pero sí recalcular algunas metas. Bueno, se anuncia en las próximas horas. Hablando de creencias y de lo que un poco intentamos, que es creer. Ahora, ¿ustedes creen en el Papa? ¿Creen en Francisco? ¿Qué les pasa con el Papa Francisco a ustedes? No solo con el Papa, la figura del Papa, el jefe de la Iglesia Católica. No, con este Papa. ¿Qué sienten por este Papa? Por Francisco. Hoy cumple 10 años de Papa. Sucedió por estas horas algo muy particular, que es que tanto Cristina, Alberto, Massa, como Larreta, Vidal, Santilli, todos firmaron en conjunto una misma carta, que felicita, saluda al Papa Francisco por sus 10 años, en conmemoración por esa década. Dirigentes de todo el arco político suspendieron por un rato las profundas diferencias y firmaron una carta conjunta para felicitar al Papa. Queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la humanidad, en particular de las personas excluidas y pueblos pobres, etcétera, etcétera. O sea, tu firme defensa de la paz mundial, tu permanente promoción de una ecología integral, etcétera. Pero tenés una carta que está firmada por Alberto y Cristina, por Massa, Axel, muchos gobernadores, todas las CGT, dirigentes de la CTA, de las organizaciones sociales, y algunas figuras de la oposición están en la misma carta, Larreta, Vidal, Santilli, no están Macri ni Bullrich, pero hay sectores ahí del PRO. Todos firmando una misma carta, es de mínima en este contexto y en este año electoral, una novedad, para saludar al Papa por sus 10 años, pero es una novedad. Y también están figuras como Juanse, Gladys Laomba Tucumana, Te Tiro también como dato de color, también firma, Donofrio, el ex de Ríos, casi que sí, nos acercábamos, firmábamos y no pasaba nada, ¿no? Bien, en fin, 10 años del Papa Francisco que por estas horas dio varias entrevistas a medios argentinos, con Daniel Haddad en Infobae, que reconoce su voluntad de venir a la Argentina, posiblemente luego del año electoral, también con Elizabeth Piqué en La Nación, las vi, ¿eh? Yo no sé qué les pasa a ustedes con el Papa, si les importa, les cuento lo que me pasa a mí. Es de las pocas, de los pocos dirigentes políticos, ¿por qué es un dirigente político? Argentinos y del mundo, que cuando habla me interesa escucharlo, de mínima. No digo que esté de acuerdo, el 80% de las cosas que dice no me representan, soy un ateo que escucha al Papa. Es decir, bueno. Me resulta interesante su mirada de las cosas, y cómo en la medida de lo posible, por lo menos desde que es Papa, después está toda la etapa anterior, ¿no? De Jorge Bergoglio y lo que se dice sobre él y demás. Por lo menos desde que es Papa, lo que tiene que ver con la situación social, ambiental, tiene una mirada que dentro de la Iglesia es una novedad para las últimas largas décadas. De hecho, no es casual que los sectores más recalcitrantes, la extrema derecha de la Iglesia, lo putean colores, no se lo banca más. Y hace todo lo posible que a tanto lo peletean para sacárselo de encima. Claro, bueno, es un Papa. Es el jefe máximo de la Iglesia Católica. Una institución que seguramente a vos, a mí, a muchos de nosotros no nos representa. Pero, ¿cómo está el debate público? No solo en la Argentina, sino en el mundo. Recomiendo escuchar nada. ¿Qué tiene para decir sin necesariamente hacerte papista, no? Ni mucho menos católico. Bueno, en fin, el Papa. Es el Papa argentino y ahí está. Para seguir conversando más adelante sobre esto. Quiero ver qué dice el chat. Un Papa que diga que no hay que matar homosexuales es mucho. Claro. Sí, bueno. Tiene esa mirada sobre la sexualidad. Incluso hace poco en estas últimas entrevistas. Sobre esto de que los papas, de que los papas no, que de que los curas no se puedan casar, ¿no? El celibate y todo eso también. Es como que, bueno, ya, tratando de sacarse encima esos lastres conservadores. También al mismo tiempo, en la nota con la Nación otro día, dijo que la ideología de género es una ideología de colonización ideológica más peligrosa que ha habido en el planeta. Bueno. Sí. Es el Papa. Qué sé yo. Pero, es para plantear ahí también que no todo es tan lineal a veces. Bueno. Nueva jornada de marchas y cortes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta cuándo caos de tránsito en la ciudad? El Polo Obrero versus Tolosa Paz. Tras la confirmación de una movilización que realiza esta tarde la unidad piquetera al Ministerio de Desarrollo Social con la posibilidad de una CAMPE. La ministra, Victoria Tolosa Paz, le envió un mensaje al referente del Polo Obrero, a Eduardo Beliboni. Y le dijo, le pido que en lugar de la CAMPE haga una larga cola sobre la 9 de julio y le validamos los datos a los beneficiarios del potenciar trabajo uno por uno. ¿A qué viene esto? Por ejemplo, el contexto de esta discusión es, el potenciar trabajo son los famosos planes sociales. Hay un millón ciento y pico mil en la Argentina. El gobierno puso bajo cuestión algo así como 150 mil planes. Encaró un proceso de validación de datos. Le dan que 100 mil planes no están validados, entonces, chau, afuera. ¿Cuánto de todo esto tiene que ver con el brutal ajuste al gasto público que está haciendo el gobierno nacional? Mucho. Bueno, al mismo tiempo también, el miércoles, vence el plazo concedido para que los que no validaron en la primera etapa no sean definitivamente dados de baja. Da la sensación de que no van a llegar. Hubo temprano también esta mañana, hablando de cómo está la calle y cómo se van calentando los ánimos, corte en el puente Porredón con trabajadores tercerizados de distintas empresas que exigen la reincorporación. Levantaron el corte en Puente Porredón cuando recibieron una convocatoria del Ministerio de Trabajo para esta tarde. Hablando del Ministerio de Trabajo, noticia del día también, publicado en el boletín oficial, hay fecha para revisar el salario mínimo. El gobierno oficializó la convocatoria para los integrantes del consejo, que básicamente es estados, sindicatos y empresas, que van a tratar la actualización del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 69 mil 500 pesos. Esto influye mucho sobre el monto que perciben los beneficiarios de planes sociales, también otro tipo de prestaciones como jubilaciones mínimas, las becas, progresar, etc. No tanto sobre lo que cobre y gana alguien del sector formal, pero sí tiene impacto en la informalidad. El 21 de marzo se va a revisar, así que bueno, ahí tenés fecha para actualizar un poco ese monto. Otra noticia de las últimas horas, fin de semana, lectura política de elecciones provinciales. Cuidado con eso. Lo que vamos a decir de entrada para este año, cuidado con nacionalizar elecciones provinciales. Mucho más cuidado con nacionalizar elecciones municipales. Por más que sean municipios importantes, como el de General Roca, que votó este fin de semana. Hubo festejos en el peronismo y en Casa Rosada también. También comenzó a rodar oficialmente con las elecciones generales el calendario de este año en la segunda ciudad de Río Negro. Ahí la intendenta María Emilia Soria consiguió su reelección con un amplísimo porcentaje, mucha diferencia. Y le ganó, es la hermana del ministro Soria, sí. Pero es más que la hermana del ministro Soria, es una dirigente con mucha trayectoria, con peso político propio. Te puede gustar más o menos, pero no es solo hija de los Soria, ni hermana del Soria. Tiene su propia figura política. Y le ganó al ex ministro de producción, Carlos Vanacloy, que además, acá sí está el dato chiquitito de la rosquita, que era el candidato apoyado por el kirchnerismo, la cámpora y la UCR. Entonces, tercero quedó el PRO y la coalición cívica. Entonces el respaldo y el festejo en Casa Rosada, con un tuit de Alberto Fernández, que lo celebró, lo festejó como propio. Te imaginas, no tiene muchos triunfos, ¿no? Muchas cosas que me voy a agarrar de esto para festejar. Aprovechó el triunfo de Soria y celebró. El 16 de abril son las elecciones provinciales en Río Negro, mismo día que en Neuquén. Atención con eso. Pasamos a una mirada en el mundo de algo que está preocupando mucho por estas horas, está siendo mucho rígido en el sistema financiero, en el famoso mercado. El colapso de Silicon Valley Bank y el impacto que está teniendo por estas horas en los mercados del mundo. Y los recuerdos y los fantasmas que decís, no me digas otra vez, no empecemos otra vez. ¿Te acuerdas del 2008? Vos tal vez no, porque en ese momento ibas, no sé, al jardín, a la escuela primaria. Joa, ¿vos qué edad tenías en el 2008? Emi, vos, eran pibes ustedes. Bueno, crack financiero mundial total. Cambió el mundo y todos los estados salieron al rescate de esos bancos. Quebraron los más grandes bancos del planeta, Lehman Brothers, un desastre fue. No parece ser este el camino, pero la caída de Silicon Valley Bank generó alarma en el sistema financiero internacional, sobre todo en Estados Unidos, ya que se trata de la segunda mayor quiebra bancaria desde aquel crack del 2008. Es un banco, un prestamista, crucial para las empresas que están, sobre todo en fase inicial de las startups, de ese sector. Y es el socio bancario de casi la mitad de las empresas estadounidenses de tecnología, respaldadas por un capital de riesgo que cotizaron en bolsa en 2022, y bueno, y ahora están hasta las manos. Es un banco que fue fundado en 1983, creció con rapidez debido a las inversiones ahí en la zona. El Silicon Valley es el lugar donde están todas, ¿no? Tesla, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, todo, Google. Todos esos están ahí en Silicon Valley. Y ojo porque esas grandes firmas de tecnología tenían inversiones ahí también. Venimos de varios meses, un proceso largo de masivos, pero pilas de despidos en el sector. Pero despido empresas que despiden de a 5.000, de a 3.000, de a 1.500, de a 7.000, etc. Bueno, este banco figuraba dentro de los 20 bancos más importantes de Estados Unidos por el tamaño de sus activos. Abrimos la ventana a Euronews a nuestros amigos de Euronews a ver cómo lo cuentan en 40 segundos. Dale. El gobierno de Estados Unidos sale al rescate tras la quiebra de Silicon Valley Bank. Con el objetivo de frenar cuanto antes lo que podría ser una importante crisis bancaria, los reguladores estadounidenses se comprometieron este domingo a proteger por entero los depósitos de los clientes del SVP, garantizando igualmente el acceso a ese dinero. Lo mismo sucede con el Signature Bank, con sede en Nueva York, que también era cerrado el domingo ante el riesgo de contagio sistémico. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometía a hacer rendir cuenta a los responsables de lo que no dudo en calificar de desastre. Silicon Valley Bank ha anunciado este miércoles unas dificultades financieras que se tradujeron rápidamente en una importante retirada de fondos por parte de sus clientes y en el posterior cierre por falta de liquidez. Muchas gracias a los amigos de Euronews que hacen tan buen trabajo y que cada tanto citamos. Bueno, tranca por ahora problemas que tiene Estados Unidos, pero viste que lo que le pasa a Estados Unidos un poco empieza después a generar movimientos en el resto del mundo, así que atención a lo que ocurre con el sistema financiero. Punto y aparte, ya vamos terminando. Mucho calor, ustedes ya lo saben. Ola de calor con nuevos récords en la Ciudad de Buenos Aires y cuatro distritos en alerta roja para el comienzo de esta semana. La capital federal superó el umbral de temperatura máxima de ola de calor por 12 días consecutivos, arriba de 32 grados. Ayer la máxima alcanzó este domingo 38 grados. No sé qué hicieron ustedes, pero no se podía hacer otra cosa que estar bajo el aire acondicionado. ¿Fuiste a la cancha, Selly? ¿Fuiste a la cancha? Sí, 42. 42 grados en la cancha. Pero a diferencia de la parada. A ver, quiero escuchar a Selly también, porque el fútbol y el calor... A diferencia de los compañeros de Racing, que pudieron ingresar con aguas al estadio. Nos dejaron entrar con agüitas. En San Lorenzo, no. ¿No pudieron entrar con agüitas? No podíamos entrar con agüitas. Y estaban los bomberos tirando agua. Sí, pero era un chorrito, una mentira, un palacio. Y 40 grados, no, sí, no se puede. Pero bueno. Áspero para ir a la cancha. Bien San Lorenzo, ¿eh? Cuatro. Vamos, San Lorenzo. Cuatro pepitas. Bueno, la bola de calor sigue en la ciudad de Buenos Aires, el sector norte de la provincia, el sur de Entre Ríos y el este de Corrientes. Hay alerta roja. Alerta roja por calor extremo. Así que atención, también hay alerta naranja en el centro de Buenos Aires, noreste de Córdoba y Santa Fe. Saludos a todos los que nos escuchan y ven también desde el oeste de Corrientes, norte y centro de Entre Ríos. Y también Tucumán, alerta naranja. Asperísima esta ola que todo indica podría llegar a aflojar, en el mejor de los casos, el miércoles. Bueno, y para cerrar, simplemente saludar a Fito Paek por su cumpleaños. Hoy Fito cumple 60 años, le mandamos un abrazo grande. Lo queremos a Fito, todos lo queremos a Fito. Y feliz cumpleaños. El primero y... 1 y 2 de abril da shows en Vélez. ¿Alguien más? ¿Va a ver a Fito a Vélez? Bueno, 1 y 2 de abril toca a Fito en Vélez. Hoy cumple 60 años. ¡Los saludamos! Y con eso le damos final a este Elijo Creer de Lunes. Elijo Creer de Lunes